Dragon Ball, elevamos nuestro ki Eh, eh, terereren Eh, muy buenas a todos, bienvenidos hoy a Si, 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 lo estáis viendo seguramente en el título Doom Ball Z Si, hoy vamos en Doom, vamos a elegir a Son Goku obviamente Y vamos a, a darles caña a estos malditos guerreros de clase baja Ta, 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 ta Na, na, na El cielo resplandece a mi alrededor Ya Kamehameha Ja, 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 ja La rana Tú y yo lucharemos los dos Ahora, Kamehameha Para que veáis que son Goku Tengo la cámara puesta De Chasekan Unamos nuestras manos Combatamos al mal Que nos persigue No importa lo que suceda Siempre El ánimo mantendré Chala ¿Dónde está la Chasekan? Bueno, no tengo Chasekan, parece ser ¡Vamos, Son Goku! Voy a quitar la barra esta Que es muy grande Ahí está Ahora sí que es un hombre ¡Oh, me estoy en Super Saiyajin! Hostia Comida Comida de Son Goku Mira, estoy en la montaña Paus Parece ser Volando Ahora no me acuerdo de la versión latina Hace mucho que no la escucho Como si un volcán hiciera una ilusión Así que pone la música del juego Derrite un gran glaciar Ahora, y ole Vamos Kakaroto Eres un Suoyan de clase alta El ánimo mantendré Es recarga de Ki Vale, es recarga de Ki Ahí está Vamos a poner este Eres un guerrero de clase Baja Goku Pero tienes más fuerza que Vegeta Que Braguetas Ahí estamos Ahora a ver si pillo la armadura del Saiyan Aquí está la armadura del Saiyan Bien Avante mi corazón Siente emoción Haré una Genki Dama Morir todos Malditos insectos Insolentos Madre mía Maté a todos Bueno, me queda uno que está ahí dentro Pero este le voy a hacer un Kame Kame Ha Y esto que Oh, la Genki Dama No, la Genki Dama No, por Dios Un Kame Kame Ha Kame Kame Ha ¡Aaah! ¡Dios! Lo desintegré Olé, olé Es un Saiyan ¡Woo! ¡Woo! Soy un Saiyan de clase baja Pero soy más potente Que Vegeta Que Vegeta Super Saiyan Ahora Dragon Ball Super Estoy hypeado, tío Porque comienza el torneo de Champa ¡Mira, qué bonito! ¡Por Dios! Se parecen las Super Dragon Balls ¡Woo! Y hoy, por cierto Estoy grabando Dragon Ball Diréis ¿Por qué cojones estás grabando Dragon Ball A un viernes? Y con Doom Na, 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 na O sea, pone la música de Pasa el tiempo Y los recuerdos Se van alejando ya Esta Y volando por las nubes Logrará ¿Cómo es esa música? La luna al fin Pasa el tiempo Y los recuerdos Se van alejando ya ¿Cómo era? Ángeles fuimos Creo que era Ángeles fuimos Sí Y desde el cielo ¡Hostia! Son los de los soldados de Freezer ¡Freezer! ¡Ah! Y volando por las nubes Logrará La luna al fin tocar Lo que hay que tener cuidado Que son soldados de Freezer ¡Ah! ¡Ya! Muérete Este parece el Pui Pui Este que mató Que mató Vegetta En la saca de Buu Sí, Pui Pui Este El guerrero este Feo, asqueroso ¡Feos! ¡Sois unos feos! Nadie podrá Con el poder de un Saiyajin Un dios super Saiyajin Más que nada Soy un dios super Saiyajin Muéranse Insectos ¡Ah! Por todos los guerreros Saiyajin Que asesinaste Y también Por todos los Namekusein Que mataste Juro que Te exterminaré ¡Freezer! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! Muere Perra Soy un Saiyan Tengo más de 8000 de aquí ¡Ja, ja! ¡Más de 9000! ¿Cuál es su poder de pelea? Vamos, 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 vamos ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡Cómo mato a todos! Si voy a ver Dragon Ball ZK En gallego Que lo echan aquí En la En la autonómica gallega Echan en Dragon Ball ZK Sí que es Dragon Ball Para quien no sepa que es ZK Es Dragon Ball Normal Pero en HD ¡Muere! ¡Morid! ¡Uah! ¡Ahora! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Raaaa! ¡Dios! ¡Morí todos! Voy a recargar el Ki, eh Voy a recargar el Ki Que casi no me queda Ahora ¿Hay más gente aquí? No, parece que no Necesito recargar el Ki Urgentemente Vamos a recargar el Ki ¡Raaaa! ¡Raaaa! Cuidado ahí ¡Raaaa! Y ahora recargamos el Ki ¿Qué es esto? Ah, el puñetazo mítico ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Joder! ¡Qué potencia tiene el Saiyan este Dando puñetazos, ¿no? Bueno, antes tengo que recargar el Ki Vamos a recargar el Ki ¡Raaaa! Cuidado que están por ahí recargando Estoy recargando el Ki ¡Raaaa! ¡Suscrame! ¿Por qué no tiene Chiskan? Es que no entiendo por qué no tiene Chiskan Es que, como tiene música de Dragon Ball Pues me quedo bien viciando, ¿sabes? Ahí en plan ¡Lulululululululululunan hermano! ¡Oh! ¡Pasa el tiempo! Y los recuerdos Se van alejando ¡Ah, no! La tengo seleccionada Ahora, mira ¡Mira! ¡Raaaa! 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 Esto es la hostia, Dios mío Mis dos cosas favoritas fusionadas El Dumball Z Morid, malditos cretinos Van a pagar todo lo que le hicieron a mi raza Saiyan Wow Ah, morid No, tú no Malditos soldados de Freezer Esbirros de Freezer Sí Me parece que hay alguno que se le transportó Ahí, 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 están ahí Dios mío, qué bestias son Goku, ¿no? Qué barbaridad de poder tiene este Kakaroto Kakarot, Kakarot, mátalos Kakaroto, eres un Saiyan Madre mía, qué pasada de juego, ¿no? Es una pasada empezar a mandar ondas Joder, qué guapo está esto, Dios Vamos Ah, hay otro ahí Dios Vamos Vamos Voy a dispararle eso No explota Pues explota tú también, coño No explota Dios, esto parece Namek, macho Yo creo que estamos en Namek ya Ahora Ahora, ahora todos ahí Dios, es la leche este juego Por el poder de Kaiosama Morid todos Vamos Kaiosama Muere Madre mía Como sean los jefes finales Seguro que son Cell, Freezer y Majin Buu O algo así Joder Estoy gastando poderes Estoy gastando mi poder Muéranse, cretinos Solar Flash Kame Genkidama Genkidama No No, me matan, me matan No, Kame el ataque No Ok, vamos a ver ahora Na, 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 na Ahora, vamos, vamos Jame, jame Uaah Rrrra Vamos, vamos, vamos a pasarlo ahora Vamos a pasarlo ahora Creo que pete el juego antes un poco Un poquito Uaah Ta, ta, ta Ta, ta, ta Volando, volando Onda vital Iaah Vamos Soldados de Freezer Iaah Iaah Y volando las nenes infinitas por la eternidad Iaah La magia es nuestra La magia es nuestra Nunca nadie nos podrá Romper los lazos de nuestra amistad En tu pupila En tu pupila El arco iris Se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue Teniendo fe y esperanza En que el mañana va Dios mío Cuanta gente Malditos Guerreros Esbirros de Freezer Ya en la película de la resurrección de Freezer Había un montón de soldados de Freezer Y no has exagerado que en el Doom haya tanta gente Sin coñas, eh Vale Acabo de hacer lo más loco del puto mundo, tío Llamé a Shenron ahí un momento Dios Iaah 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 Bueno, tengo que recargar aquí, eh No me jodas A ver Iaah 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 Esto supera los poderes del Super Saiyan Jhin fase 2 Iaah 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 Voy a hacer un save Que voy a llamarle Mecas Mecas Tix Eh Bol Z Bol X no Bol Z Bol X debe ser porno Debe ser el porno de Dragon Ball Que yo se lo busco porno Dragon Ball Y ya sale En plan Esto es el Kamehameha, ¿no? Ah, no, no, no Es el ataque este Que utiliza contra Freezer Quiero transformarme en Super Saiyan ¿Cómo se transformará aquí en Saiyan? Iaah 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 Lo bueno es que Madre mía, que juegazo, tío O sea, es la pollisima Iaah 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 No, 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 no Iaah 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 Es el mi popular tributo A Dragon Ball Con Doom O sea, este año vuelve Doom Mierda, mierda Fuera tú Guerrero de Freezer asqueroso Me dejaste la vida como el ojete Muérense Iaah En tu pupila Me reflejo Y el amor florece en tu corazón Sigue Teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar Se transformará Paraísos lo que pronto será Sigue Teniendo fe y esperanza en que el mañana Son verdad Cuidado 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 Muéranse, perras Oh Pechuga O carne Iaah 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 Dios, tiene mucho ki Kaku tiene mucho ki Tiene más de 9000 Iaah Iaah Muéranse Malditos esbirros de Freezer Iaah Madre mía Y ahora Vamos a recargar ki Iaah 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 Vamos a subir el porcentaje de potencia Al tope Uuuh Adrenalina al máximo Vamos Uno de los guerreros más poderosos del universo Llamado Son Goku Uuuh Iaah Muéranse Muéranse Iaah Iaah Así me gusta Todos los soldados de Freezer muertos Ti 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 Bien Uuuu Ni ni Ti 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 El poder El poder Nuestro es Y seremos Para siempre Dragon Ball Zeta Acercándose El peligro Viene ya Tu 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 Muéranse Perras asquerosas Vale Yo soy un saiyan Puedo saltar Uuuuh Soy un saiyajin Muéranse Tú también muérete Asqueroso Asperaah Ahí está Iaah Iaah Joder Namek está muy nervioso hoy Iaah De la 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 tierra se convirtió en Namekusei de repente Uoh Uoh Una armadura de Saiyan Lo bueno es que tengo recarga de aquí O sea, tengo que esperar un poco de tiempo, pero ¡Fua! ¡Qué guapo va a estar esto, tío! ¿Queréis que lo grabe más? ¿Queréis que grabe más Dumball Z? ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! Una mierda de estes, muérete ¿Queréis que grabe más? ¡Mi mamá! ¡Mate a 22 inquilinos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahora voy a encargar todo el kit ¡Dios! ¡Aparecieron todos! ¡Cuidado! ¡Salta! ¡Salta ahí en el secreto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Los guerreros de Freezer, ¿eh? Bien, bien, bien Secreto revelado ¡Uf! ¡Hay una semilla! ¡Una semilla! ¡No! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Qué cabrón! ¡Eh, eh! ¡Había ya una semilla del ermitaño, tío! ¡Sí! ¡Dios! ¡Cuántos hay! ¡Es impresionante! ¡Dios! ¿Pero qué será esto? La historia de Z, por lo que se ve Porque es Dumball Z, ¿no? ¡Sí! O sea, Dumball Z ya es por algo, ¿no? ¡Ahora ya! ¡Muere, cretino! Voy a ir a por la semilla, tío ¡Vamos! ¡Joder, por fin! Y la armadura de Saiyan Parece que ha salido en la habitación del alma y del tiempo ¡Esto parece todo de poderes de aquí! Hay poderes, hay de todo aquí ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¿Qué parece eso? Es Batter, el de las fuerzas especiales Parece Batter el de las fuerzas especiales ¡Fuerzas especiales, Ginyu! ¡Oh! ¡Muéranse! ¡Dios, cuántos soldados de Freezer! Es increíble Cuánto cretino asqueroso Procura llegar Lo bueno es que salen, ya no tengo que ir yo por ellos Así me queda la zona limpia para cuando entre Bueno, casi toda limpia Siempre queda el mítico sujeto por ahí libre Y ponen la música, ponen el sonido de la puerta de la nave de Goku cuando llegan a Namek ¡Oh! ¡Mira, otro más! Este me recuerda a uno que se enfrenta a Vegetta en Namek Creo que era Puy Puyo No, Puy Puyo es el de la saga Bu No me acuerdo cómo le llamaba aquel mierder Bueno, vamos a hacer otro save porque esto trollea mucho, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Wa! ¡Ya! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya! 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 Tengo... Tengo más de 9000 unidades ¡Oh, mira, mira! ¡Uaaaa! ¡Uaaaa! ¡Cuidado, cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Agárrate a los machos! ¡Agárrate, agárrate! Bueno, ya salieron todos Bueno, excepto esos O eso, creo No, esos no salieron ¡Wa! ¡Muéranse! Están todos ahí aperchujados ¡Na, na, 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 na! ¡Me casbol Z! ¡Me casbol Z! ¡Wa! ¡Hala! ¡Otro 100%! ¡Vámonos! ¡Wuuh! ¿Cuánto llevamos? ¡No sé cuánto llevamos! ¡Pero voy a acabar esta fase ya! ¡Uuh! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Todos muertos! Estúpidos, estúpidos Estúpidos guerreros de clase baja Esbirros de Freezer Voy a venir aquí y matarlos a todos, uno por uno Muéranse Cuidado aquí que hay explosión Muéranse No explota Bueno, lo que va a hacer es explotarme a mí Así que voy a estar desde fuera a lanzarle Ondas de aquí Vale Muéranse todos ¡Cretinos! Estúpidos Vale, 27 de 55, son pocos Pero aquí hay enemigos Dios, esto es Namek Esto es Namek Noto a Namek un poco diferente Esta vez Sí, la noto un poco diferente Pero tengo que matar a todos Cuidado que se abre aquí una puerta Está repleto de guerreros ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Dun 2 con Dragon Ball! Esto es un sueño hecho realidad Esto es un sueño hecho realidad ¡Muérete! ¡Cretino! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dios! Voy a despertar a ese Y voy a hacer un Camehameha Atento, ¿eh? ¡Lol! Lo acabo de fundir ¡Kame... ¡Ja-me! ¡Hostia! ¡Qué mítica es este puto juego, tío! ¡Madre mía! ¡Bien, bien, bien! ¡Prepárate! ¡Prepárense! Dejar espacio ahí dentro Cuidado que no miro nada, eh Muéranse, cretinos Vamos, salid de ahí Esto es una guerra, eh Vamos Vamos a ver que personajes tenía Un momento, quiero ver Goku, Gohan, Krilin, Yamcha, Tinshan Chaos, Vegetta, Piccolo Jizz, Frieza Y... ¡Hostia, Frieza! ¡Lol! ¡Qué probado! Vale Pero ya, con el salto que tiene el Saiyajin Ya no me importa, tío O sea... ¿Sigue vivo? No, no, vivo no quería estar yo como él No, vivo, muy vivo no está, eh Vale, perfecto Vamos Perfecto, bueno ¡Y nos vamos! ¡Wow! Acabo de llevar tres minutos solo En matarlos a todos ¿Qué? ¿Qué? Eh, aún estamos aquí Vamos ¡Dios! 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 ¡Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata! ¡Dios! ¡Esto es la polla! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡30 años de Dragon Ball! ¡30 años de anime de Dragon Ball! ¡Qué mejor celebración que jugar a algo Un mod de Dragon Ball, tío Maldito ejército de Freezer Cuidado que sigue viniendo gente, madre mía ¡Estoy volando! Claro, ahora puedo volar, yo también ¿Y volar no me consume aquí? ¿No? Siete, T Oh, comida Vale, sopa Y armadura de Saiyan La más básica No sé cómo hice para volar, pero mola ¿Tengo algún comando para volar o algo? Espero que Fly, swim, ah No, no sé cómo hice para volar Uy, cuidado, hay enemigos Esto ya parece más un combate de Dragon Ball, eh Ole, bien, bien, bien Ostras, ah, vale, ya hay Hill Knight A ver cuánto aguanto un Hill Knight a los ataques de Son Goku Bueno, un Hill Knight no aguanto mucho a Son Goku, la verdad Son Goku es muy fuerte Venga Bueno, pues yo creo que a partir de aquí ya se vuelve normal Así que bueno, me gustó mucho este Watt Me lo, me lo, se llamaba José, se llamaba José Milton el que lo hizo Y lo hicieron hace mil años, no sé si se hizo alguna versión nueva Pero estaría bien saber si hizo una versión nueva para probarla en el canal Así que Hoy tenemos Dragon Ball Z Por el 30 aniversario de esta gran saga Vete para abajo, coño Y bueno Y continuamos Porque no sé, porque así podemos continuarla o cosas así Porque está genial, tío Este Watt lo sacaron cuando saliera aquel año la batalla de los dioses Sí, en 2013 Y otro más Hay más gente ahí Hay más gente ahí Lo vamos a matar a todos rápido Vale, comida y armadura Madre mía, qué pasada de juego, tío Y sí Hoy cumple 30 años el anime de Dragon Ball Akira Toriyama hiciera Dragon Ball Dragon Ball Z Y Dragon Ball Super Dragon Ball GT solo hiciera los diseños de los personajes Puesto que Ya estaba cansado de hacer tanto Dragon Ball Y quiso tomarse un descanso Y bueno, ya volvió 20 años después del descanso Joder, si no tomó un descanso Bastante descansó el hombre Ahí, muéranse todos Muéranse todos Hijos de puta Ahí Cuidado, cuidado que viene mucha gente Aquí hay mucha gente, eh Aquí hay mucha gente Madre mía Sí hay gente Dios mío Está lleno de personas Y... Dios Dios A mí una de las peleas de Dragon Ball Que más me moló Fue la de Goku vs Freezer Y la de Goku vs Piccolo Daimaku, tío O sea De los mejores combates de mi puta infancia Chavales Sí, sí, sí Y lo sabéis Rey Piccolo Era de lo mejor que hay Daimaku es rey O sea En Japo O algo O creo Vamos Rey Piccolo Rey Piccolo Vamos Dios Se sigue habiendo enemigos, tío Bueno Y hay los Souls, ¿sabes? Hay los Souls En plan ahí Os matan todos, eh O sea Muérete, perra asquerosa Vale, ahora tengo que recargar No, pero voy a dar un puyotazo De Saiyan Joder Los puyotazos de Saiyan Son buenos, eh Vale Tengo que recargar aquí Tío, voy a recargarlo en el aire, tío Voy a recargarlo en el aire Que es mucho más épico Ahí, mira En el aire Uah Espera Voy a ir para afuera Voy a ir para afuera Que se se mira mejor Ahí voy ¡Diaaa! 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 ¡Dioos, tío! Dragon Ball es la hostia De los mejores animes que jugué Y de los mejores juegos que jugué O sea Y animes que vi Y mangas O sea Es que me sube la adrenalina Todos los que hacemos deportes No sabéis cuánto ¡Fu! Una pasada Si haces deporte No sabes cómo motiva Dragon Ball Cuidado ¡Diaaa! Vale, perfecto Llave roja Y... Voy a acabar este nivel Y ya está, ¿eh? Voy a acabar este nivel Porque lo decidí yo Y, buah La batalla contra Cell Tío, era una puta pasada Joder Era de las putas mejores No me jodáis O sea Gohan niño Versus célula ¡Fua! ¡Fua! Cuidado Que hay más enemigos ¡Diaaa! 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 Hay un montón de ellos, tío Dodori Ahora que salgan los De las fuerzas especiales Dios ¿Este es el ejército Todo de Freezer ¿O qué? ¡Diaaa! 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 ¡Bombol! 30 años que todos Nos hemos intentado Transformar en Super Saiyans Alguna vez ¡Uuuh! Aquí hay más, ¿eh? Es increíble ¿Cuántos hay? Vale, no hay nadie Vale, voy a recargar Ahora tengo que recargar Ki Y mucho, ¿eh? ¡Mira, mira cómo recarga el Ki! ¡Mira cómo recarga el Ki! ¡Diaaa! Vale, ya está a tope, ¿no? No, aún quiere más Sí El Ki Está recargándose Está recargándose Vale, recarga Recarga, recarga Recarga ¡Diaaa! ¡Qué pasada de juego, tío! Es uno de los mejores mods que vi, eh Sin coña ¡Jammy! ¡Aaah! Que mod más épico Dios What the fuck Es la polla Es la polla Ah, pero aún quedan los de allí Que aquí, ahí tengo Seguro que tengo semillas del ermitaño Eh, no, 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 no Uy, demasiado aquí Demasiado aquí No puedo, no puedo abusar de eso aquí Ah, acción frenética para todos Acción frenética para todos What the fuck No, no, me van a matar Bien, semilla Bien ¿Qué es el Kaioken? Kaioken, sí, Kaioken ¡Lol! Tengo el Kaioken Hostia, sí Tengo el Kaioken, sí, mira ¡Ey, ey, ey! Kaioken Ha aumentado 20 veces Es el Kaioken Kamehame Kaioken ha aumentado 20 veces Que lo usa contra Freezer Bueno, muy bien, muy bien Juegazo, por Dios Qué juegazo, tío Bueno, y Lo voy a dejar aquí Por si queréis más Solo pedirlo en los comentarios Está a vuestra decisión Si no, no lo voy a grabar No lo voy a grabar Está a vuestra decisión Si queréis más Dragon Ball Doom Ball Z Para ver quién son los enemigos Quién son todo No hay fallo Así que Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hoy más que nunca Somos todos Dragon Ball Por 30 aniversario de Dragon Ball Doom Ball Z Sí señor Sí señor Joder, que bien me lo paso Con estos juegos Coño Madre mía Juegazo Coño Coño